Levanta la mano arriba, levanta la mano arriba, comienza a dar el avión Samunete, 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 samunete Todavía venga juveno, samunete, samunete Amúdete, mamúdete, 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 mamúdete todavía se queda fuerte. ¡No! ¡Vive! ¡No! ¡Vive! ¡Vaya Dios! ¡Vaya Dios! No hay cosa por la carroza, los vios están es dos nidios, no hay cosa por la carroza, los vios están es dos nidios, y de qué jugo tú eres de los muertos con los vivos. Los muertos están agarrados, los mismos están deshonradados, los mismos están desmelivos. ¡Vale, vale, vale! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Ya tu nombre, ya tu nombre